En este feriado, Germán, vente pa' acá, vente pa' acá. Adelante, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? A ver, acá, dos besitos, te quedas en el medio. ¿Cómo están, compañeras? Un gusto saludarles también a toda la audiencia, obviamente. Bueno, estamos disfrutando un ambiente diferente. Viste, un nuevo ambiente que de verdad me agrada y el bloque de tecnología, algo innovador también en este nuevo ambiente, ¿verdad? Bueno, ¿de qué vas a contarnos hoy? ¿Comenzamos con algo? Sí, vamos a comenzar, chicas, la nueva función de los automóviles. De hecho, una conocida marca estadounidense, obviamente, esta nueva función para abrocharse el cinturón. Es muy importante la seguridad, ¿verdad? Entonces, ellos lo que van a hacer es, vos no vas a poder arrancar tu auto a no ser que te abroches el cinturón. Ah, muy bien. Un aviso. Como un aviso, sí. Porque recordemos que no todos siempre pueden, o sea, se olvidan de abrochar el cinturón. Y de hecho, ahora cuando vos arranques, te va a salir ahí un pequeño aviso en la pantalla, no está abrochado tu cinturón y no vas a poder arrancarlo. Entonces. Más que olvidarse, a veces es como que se nos pasa. Nos hacemos medio el niembotable. Hay gente que no le gusta también. Pereza de por medio. Me molesta porque tengo pancita. O siempre hay algunas cosas. Y es que suelo escuchar también, te subís voz de acompañante, se pone el cinturón y te dice, ay, tres cuadras nomás, ¿no? ¿Qué es lo que tenés miedo? ¿Verdad? Escuchamos eso. Y de hecho, lo mejor de todo es que el pasajero también, el que está al lado tuyo, no vas a poder escuchar radio si no tiene abrochado el cinturón. O sea, te vas a tener que abrochar, te guste o no. Pero está muy bueno como implementarlo en medida de seguridad y esperemos que todos también creemos conciencia en esto, ¿verdad, compañeras? De hecho, que ya ahora hay como una alerta del tit, tit, tit. ¿Viste los autos? Sí. Cuando tienen de alguna manera como un aviso, es una alarma que te molesta tanto. Pero ¿esto qué hace? Definitivamente te corta y no tenés música. Te corta y no tenés música para el pasajero, pero para el conductor directamente no puedes arrancar tu auto. O sea, te vas a tener que poner de una forma u otra, ¿entendés? ¿Dónde empezó esto? ¿Dónde hay? Esto es en Estados Unidos, lo van a implementar ahora en modelo de una conocida marca, así que les voy a estar posteando en mis redes también más adelante. Bien, me gusta. ¿Y otro tema? Bueno, chicas, con este tiempo a mí me estira esto que les traigo. Es un asiento calentador. Es portátil, obviamente, un asiento calentador portátil, compañeras. Ay, podemos traer uno. Tenemos productor nuevo. Pero realmente no, así sí que es frío. Qué lindo, en serio se portó hoy el tiempo. Y hay mucho calor humano, ¿verdad? Mucho calor humano. Pero Eva, vos que sueles ir a la cancha, que sé que te gusta, la gente va a conciertos. Este es un asiento calentador portátil que básicamente tiene cinco posiciones distintas. Es súper económico, es súper también cómodo para llevarlo a todos lados. Es impermeable, no importa si llueve. Así que por ahí si querés ir a la cancha o querés ir, no sé, de camping. Este es, entonces, definitivamente para Eva. Sí, yo quiero uno. ¿Puedo comprarlo online? Podés comprarlo online, Eva. 100 dólares nada más está para todos ustedes. Toca ahorrar igual, ¿eh? Así que... ¿Ahora qué fecha estamos? 15 de agosto, mitad de mes. Pero tenés todavía tu sueldito. O ya, te gastó todo. Viste, cobras el 5 y el 6 ya. Adiós. Eva, ¿sabes qué? Te voy a regalar. A ver si tengo la plata. Si tengo la plata, te regalo. Ah, bueno, bueno. Vamos a ver ahí, Eva. No, pero de verdad está haciendo, chicas, tiene un control remoto. Hasta 50 grados podés calentar, imagínate. Ah, bueno. Ya me... Claro, tiene bajo, medio y alto. Así que está muy bueno, de verdad. Y les voy a mostrar más adelante en mis redes. A ver, estamos viendo imágenes. Sí, parece algo así como... Viste los vehículos también, los más modos. Viste el calentador, no sé cómo se dice, ¿verdad? Pero es así, el asiento está cada vez más cálido, diríamos. Claro, la temperatura que vos vas regulando, de verdad, está muy bueno. Así que, bueno, ¿por qué no también traerlo, compañera? ¿Vos, Daisy, dónde lo usarías esto? Para la expo que vos fuiste, si te querías sentar por ahí, ¿verdad? Sí, exactamente. Y lo traería aquí, en Las Mañaneras. Te vas a todo lado ahí con tu asientito. Yo creo que aquí arranca, en el Panteón de los Héroes, en Palma, las transmisiones en vivo de Las Mañaneras. Después ya no paramos. Que alguien nos detenga. Exactamente. Conociéndole a nuestro directo y a toda la producción, este es el inicio de varios recorridos que vamos a hacer. Podemos estar en Ciudad del Este, podemos estar en Encarnación, podemos estar en todas partes. ¿Verdad? Ahí voy a llevarme al modo. Va a llevar. Y de verdad, para los viajes también, chicas, como lo podés achicar y llevarlo como una pequeña mochila. Eso es lo bueno, ¿verdad? Que es súper portátil. Así que a mí me gustó muchísimo esto para traerles hoy. Y como el clima está tan loco que al final no lo entendemos, entonces, ¿por qué no, verdad? Eva, vos entonces a la cancha. Yo a la cancha. Yo no sé dónde lo voy a llevar. No, pero en el auto, mismo en el auto, nosotros, ustedes saben, salimos temprano. Daisy, vos también le podemos regalar uno a Diego Martínez que sale más temprano. A las tres y media. Sí, así que nos viene súper bien esta innovación y queríamos que vos sepas también ahí en casa lo que podés comprar. ¿Está bueno, Germán? Así mismo, compañera. ¿Por qué no en la universidad? Que a veces no tenemos, no sé, tenemos charlas ahí afuera y nos tenemos sentada en el piso. Es súper económico. De hecho, voy a... Es cómodo. Sí. Y de hecho, voy a postear en mis redes también para que vean las imágenes y de dónde pueden adquirirlo. Arroba Germán Vera 96 en el Instagram y Vera Germán 96 en el Twitter para todos. Así que... Arroba Germán 96 en el Twitter para todos.